En horas de este sábado, un joven de 17 años fue detenido por carabineros luego de haber sido sorprendido prendiendo fuego en los matorrales de Pidima. Pero la historia no termina ahí, porque antes de ser detenido, bomberos redujo al menor, pero este comenzó a agredir y lanzó piedras en contra de un bombero, dejándolo inconsciente, pero lo más curioso es que la víctima del golpe se trataba de su mismo hermano. La particularidad que tiene todo esto sí es que, claro, cuando llegó carabineros y empiezan a revisar ahí y empiezan a enlazar las identidades, se dieron cuenta que el bombero agredido era hermano del detenido. Así que, bueno, lo trasladaron a él detenido hasta la subcomisaría de Silla y el fiscal de turno dispuso que fuera puesto a disposición de juzgado de garantía. Según la versión del personal policial, el joven detenido no se encontraba en estado de ebriedad, pero sus padres aseguran que esa noche el menor había salido a una fiesta. Respecto al golpe, los padres de ambos jóvenes dicen que no lo pueden creer y que esta es una situación que por primera vez se da en su familia. Él venía ebrio del otro lado, el hermano, y el hermano fue el bombero del aglopo. Oye, uno le dijo, ándate para casa, ándate al curado, ándate al pueblo, pero él no andaba haciendo fuego. Solamente venía acusando ebrio. Y ya ahí este curado le agarró una piedra, le lanzó una piedra al hermano. No, no mantenía ningún tipo de hálito alcohólico, algún indicio que haya estado ingiriendo licor, por lo menos. El joven fue dispuesto ante el juzgado de garantía de Coyipú y el mismo día sábado, quedando con arresto domiciliario total durante los dos meses de plazo para la investigación y donde se le formulan los cargos por el delito de incendio, agresiones y desorden público. Encedentes con los que se cuentan en carpeta de investigación, el imputado fue sorprendido por parte de funcionarios de bomberos, realizando un foco de fuego, el cual se inició finalmente y que producto de eso, el bombero tuvo que realizar la extinción del mismo. El imputado no tenía antecedentes de ningún tipo, solamente había estado como imputado, pero sus causas habían tenido un término distinto a sentencias judiciales. Este menor de edad sería el primer detenido en la región de la Araucanía por el delito de incendio en medio de esta tragedia que afecta al país por las miles de pérdidas debido a los incontrolables incendios forestales. Una historia insólita que afectó a una misma familia, donde la víctima y el agresor son hermanos, y será la justicia la encargada de determinar si el agresor y supuesto pirómano se encontraba prendiendo fuego intencionalmente en un sector de la localidad de Pidima.